¿Un vídeo? ¿Un vídeo? Hay que esperar a huevo, hay que esperar a huevo Hoy no me tengo que hacer un frueno Vale ¡A la mierda! Está más plana, ¿qué harás fe ya? Si está polvo, tengo que estar en color blanco Es que deu fotre a fred ¿Te lo pones aquí? ¿De dónde está? No Horta de Vinyo ¿En qué mal ya está ya? Esta Vinyo, me cago, teo ¡Lola, mira los coches, mira los coches! Tengo que seguir en adelante Estoy bien Aquí hay algo El clásico esperándolos Allá dentro Aquí está bien ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Qué foda que está aquí! Estoy quedando fuerte El terminaje de frente, ¿no? Mira el local ¡Qué maco! ¡SERENCAN! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Buen tamaño No lo he explicado, ¿verdad? Sí, no importa ya. ¿Quién va a ser? ¿Cómo no? ¿Por qué tan caro? A mí no. Miren, 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 miren. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Están teniendo a pegar que te tomo un sacco? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?